Bueno, pues como salió en cines Hotel Transilvania 3, decidí grabar este video con dos chocolates sorpresa de Hotel Transilvania. Aquí tenemos a Drag, la marca Sweet, y los chocolates traen una figurita adentro. La película es de Sony Pictures Animation. Aquí tenemos una figura que no se ve tan bonita, pero espero que cuando veamos la figura se vea mejor. Es para niños de tres años en adelante, como siempre. Bueno, aquí tenemos los ingredientes. Es hecho en México. Y aquí tenemos los juguetes que puede contener, como lo son Drag, Murray, Blobby, Mavis, Tenis o Denisovich, y Jonathan. Aquí es Denisovich, ¿no? Ándale, así, el nieto de Drag, que tenía miedo que no fuera un monstruo o un vampiro. Aquí tenemos la caducidad y el logotipo Hotel Transilvania. En sí no son de Hotel Transilvania 3, pero yo creo que salieron por esa película. A ver, ahora tú decís, izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Y me cuesta creer que no hayas visto a un Hotel Transilvania 3. No me he podido ir al cine, lo siento. Pues, bueno, pues si alguien gusta invitarle la entrada a mi hermano para que vaya al cine, que alguien quiera invitarlo al cine, es bien recibido, ¿no? Sí. No lo he visto y todavía sigue, ¿no? En cartelera. Sí, todavía. Que de hecho, en esa película hace voz de un personaje, Pedrito Sola. No sabía quién. Un personaje que se llama Van Helsing. ¿Y es un viejito, seguramente? Sí, como un cazavampiros. Ah, órale. Como creo que sí está en algún libro o algo de eso de Van Helsing. Espero que no se haya equivocado en sus líneas. No, no se equivocó el Mayonesa McCormick. Mira, salió Blobby. Está de padre. Lo puedes usar de dedal. Aquí está, nada más que, como puedo darme cuenta, tiene muchas líneas. Y en la película no tiene tantas. De hecho, en la película 3 ya es papá él. Bueno, aquí tienen las escrituras. The Meet in China. Todos los derechos reservados. Está muy bonito. Pero ahorita vamos a ver su verdadera funcionalidad. Aquí tenemos los personajes disponibles. Frankenstein, Jonathan, Mavis, Drácula, Dennis, Murray y Blobby. No hace nada, en realidad. Solo es la figura. Está padre, se ve bien. Aunque para mí la mejor figura de Blobby es la de McDonald's de 2015. Porque hasta trae brillitos. Trae diamantina. ¿Te acuerdas de Blobby? Sí, nada más. No recuerdo mucho lo que hacía. Creo que no mucho. Se espantaba, ¿no? Iba en su motocicleta ahí. Sí, es cierto. Todo lento. Ya me acordé. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está el huevito sorpresa. Y ahora pasemos con el segundo. Espero que venga Murray, ¿y tú? ¿Denisovich? ¿Cómo se llama? Deniso. ¿Denisovich? Deni. Ok. No recuerdo bien hace muchas películas. De hecho, me acuerdo que la primera película la vi contigo. Y la segunda. Sí, nada más que ya no he podido. Creo que vino el padre de Deni. Ah, miren, casi. Sí, casi. Jonathan, Johnny. Me acuerdo que, bueno, fue un personaje introducido en la primera película, como todos. Deni sí fue introducido en la segunda película. Me cuesta trabajo abrirlos. ¿Sí están bien pegados? Sí puedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. De hecho, se ve raro calvo, mira. Sí, pensé que era. Se ve muy raro, de hecho. Pero es para armar. No se preocupen, así no se queda la figura. Se ve siniestro. Sí. La verdad. Aunque mejor hubieran hecho que se despegara así las piernas y el torso. Pero por alguna razón decidieron quitarle el cabello que aquí está. Se ve un poquito perturbado. Tiene el mismo cabello que el hijo. Sí, es un afro pelirrojo. Sí. Broccoli, no sé cómo llamarlo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Es que se pasa en la película. Mate in China. Pues está bien hecho, pero hay algo que no me gusta, como que la cara. Es un poco rara, ¿no? Sí. Y aquí los tenis, como que les falta azul. Están un poquito despintados de acá. Mira. Ajá. Un crossover. Ahí está. Si se te pierde la peluca, puedes caparlo. Parece que se está haciendo base. ¿No? Sí. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Vamos a ver el folletito. Pues sí. Efectivamente. Solamente tienes que ponerle el cabello. Atención. Advertencia. Los juguetes disponibles. ¿Qué te pareció esta promoción? Se ve bien, pero creo que... Mira. Sí es de Hotel Transilvania 3. Ah, sí es del 3. Aunque ahí no venía nada. No, aquí no dice. Es como con los de Toy Story, ¿no? Sí. Decía Toy Story y en realidad eran los juguetes de Toy Story 3. Sí, aunque en realidad solo abarca personajes de la primera y segunda película. No introduce ningún personaje que se haya estrenado en la 3. Bueno, pues estos fueron los juguetes de hoy y... ¿Y qué tienes ahí, Gastón? Ajá. Les presumo una minicompra que hice. Un juego de GameCube, Madagascar. Siempre quise jugarlo y hoy es la oportunidad. Mira, aquí está Cabo. ¿Qué pasa? Es Keeper. Keeper. Aquí están los pingüinos de Madagascar. Y escenas del juego. Espero que esté padre. No pasa nada, Cabo. Y aquí tengo un juego que no conozco. Que es de boliche. Strike Force. Bowling. 20 pesos. Una ganga. Pues sí, un dólar. Un dólar y tres dólares. Para los que no me ven en México. Esto es lo que valieron estos juegos. Ahí les platicaré cómo estuvieron. Y bueno, mira, me regalaron una estampa de la tienda. No es por hacerles promoción. Ojalá me patrocinaran, ¿verdad? Creo que eso me un tatuaje. Sí, X patrocinan. Créanme que si alguien me estuviera pagando por hacer estos videos, de menos ya tuviera para tener una pantalla verde. Un screen. Pero no, vean, vean, vean dónde estamos. Ahí estamos en un lugar que la gente concurre en realidad. Ni siquiera esta plaza nos patrocina. Nadie nos patrocina. Qué triste. Pero aquí están los juguetes que yo me patrociné. Y las figuras. Ya se le cayó el cabello. Algo que quieras agregar. Un poco perturbador. Que se quita el cabello, pero... Ah, siento que les daría un 8, ¿no? Un 8 como juguetes. Tal vez no se ven tan mal, pero tampoco se ven tan bien. Este se ve bien, porque es muy básico, ¿no? O sea, no es como que quisieran hacer un gran juguete, pero el otro se ve como raro, sin cabello. La verdad, la verdad, pensé que era... Chocolate. No sé, pensé que era el doctor de los Animaniacs. Ah, el Rascahuele. El Rascahuele, sí, sin su cabello. No sé por qué así se me hizo parecido, pero bueno, un poco raro. Así habla. Bueno, pues nos despedimos con este unboxing de Dos Huevos Sorpresa y de este video, de este canal, copiado, imitado, pero jamás superado. Dale like, suscríbete y comenta. Y suscríbete al canal de mi hermano. Suscríbete, tenis to bech. ¿No? Sí, exactamente. Cuídense, suscríbanse, denle like, compartan este video. Y por acá les dejarán un video de mi canal, amigos. Sí. Les den un saludo y que estén super bien. Dejo el canal de mi hermano en la descripción del video y en las tarjetitas para que vayan y se suscriban. Déjenle un saludo de mi parte. Escríbanle. Saludos de parte de Ashton. No, de parte de suscriptores de Ashton. Bueno, hasta la próxima. Bye. 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 Bye.